Una que uno no sabe, es que oye, ella de verdad, yo estoy confundida, que uno no se enteró, pero oye, Erika Ender se separó de su pareja y pasó como por debajo de la mesa. Como por debajo del radar. ¿Ah? Y estas son las noticias de las cuales no me encanta hablar, y es sobre las supuestas separaciones. Claro que, pero me das un beso y vuelvo a caer. Esta vez se dice que mi bella Erika Ender se separó de su fulo, con quien estaba casada desde el 2011, pero ella aún no dice si sí o si no. Pues sí. Bueno, yo pienso que... Sigue por debajo de la mesa. El rumor es que ellos se separaron en octubre del año pasado, de hecho ya se mudaron separados y demás. Nadie se enteró, pero lo que yo digo es como que ella tenía que salir y decir, ay, mi Dios, aló, sí. Venir aquí a Cholú y sentarse y decir, es que vengo a anunciar que me estoy separando de mi pareja. O sea, no creo. Creo que fue una separación, por lo que se ve, es una separación bastante amigable, que están en proceso, quién sabe, y no tienen por qué compartirlo con los demás. No, no, no es el tanto el hecho de compartir. A mí lo que me preocupa es que nadie se enteró y en este país todo el mundo sabe todo. Ella no vive aquí, pero da igual de dónde es, pueblo chico, infierno, grande, bebé, aquí todo se sabe. Eso es lo que yo... Ella vive en Miami, pero igual es panameña y lo que le pasa a una panameña y más esta no para le interesa a todo el mundo. Vecina del señor de los anillos. Oye, quiero que sepas que nosotros no nos quedamos con la puya esa para ver qué es lo que había pasado y nosotros hablamos con su hermana Ilka Ender y esto fue lo que nos dijo. Lo mismo que me preguntó, me preguntaron ayer, es lo mismo que te voy a decir yo a ti. Yo en la vida personal de Ilka no hablo ni puedo hablar, no estoy autorizada. Y tal cual como les dije a ellos, así pienso que es como debes tú agarrar y manejarlo. Si quieres te mando a portar el escrito para que tú de ahí te nutras. Porque lo mismo que le dije a ellos es lo mismo que te voy a decir. ¿Para qué te nutras? O sea, digo, la verdad que... Es la hermana. Es la hermana, es complicado, es la hermana. Se nota que la estás defendiendo. Ahora, tú te diste cuenta que en el tono de voz, en la explicación, no fue como, ay, tranquilo, no les pasó nada. Fue como muy formal, muy cortante, como que no estoy autorizado a decir nada. Generalmente ahí como que no sé. Y también tengo entendido que el esposo de ella era como el manager, ¿no? Es que mira, es difícil la posición que tiene ella y yo me voy a generar. O sea, cuando tú eres familia y a la vez eres... Trabajas. Eso. O sea, ella está autorizada para cuando trabajan y hablar de temas personales, tú estás autorizado hasta cierto punto. Pero cuando es tu hermana, no puedes evitar imprimirle o disgusto o recelo porque es tu hermana que está o sufriendo o que está triste o que está enojada. Correcto. Es solamente natural. Cuando yo he visto a Erika Andra aquí en Panamá, estás arriba abajo con su hermana. Sí. Y me voy a generar como mis hermanas llamarían y decir, ¿qué te importa a ti si cierran el teléfono? Ven acá, y como nosotros no nos quedamos solo con eso porque ya que no recibimos respuesta de la hermana, nosotros nos metimos en sus redes sociales de ambos para investigar un poquito más sobre esta situación. Iban para ver si había algo así como que... Y... Este es un post de Javier Olmedo que era su pareja y dice, si pensaban que completar el Ironman 70.3 fue difícil, traten de mudarse a un apartamento con un solo amigo en menos de seis horas. Me duele todo, pero lo amo. Esto haciendo referencia al hecho de que ya se mudó, ya no vive entonces con Erika en Miami, sino que se mudó con su amigo. Aquí vemos hasta un video que fue publicado y dice, después de este 14 de febrero me quedé con muchas reflexiones. Esto lo posteó el San Valentín. Una de ellas fue que no deberíamos estar esperando que el patito feo se convierta en cisne y mucho menos despreciarlo por no ser ese halcón o el águila o el peor aún, el dragón que creemos merecer. Algunas veces ese alguien que nada junto a ti, aún contra el viento o la corriente, ese que no te dejaría herido o solo, ese alguien que realmente es tu amigo, maestro, compañero o hasta socio, es el que puede hacer que cada momento valga oro y que tu papel en el mundo sea mucho mejor para ti y para los que te rodean. Cuando te amas a ti lo suficiente, te das cuenta que no necesitas a nadie para volar ni llegar a ningún lado, pero que la compañía honesta puede ser muy agradable. Si al cerrar los ojos te sigue gustando, si no esperas que cambie nada, si te haces sentir alegre y fuerte hasta los momentos más difíciles, entonces no es el patito feo. Y entonces sí, abrázala fuerte y no la dejes ir. Él se ha acompañado de un video que me imagino que está lleno de patitos o yo no sé qué. Y además, esa fue Erika Ender posteando esta foto, tipo meme, el día de San Valentín. En este momento, no gracias. Ser soltera también tiene su encanto, haciendo referencia a que el domingo ella pasó su día en feliz soltería con algunas que se sientan en una silla. Mira, yo me voy a meter aquí. Están bien como... Sí, yo me voy a meter aquí. Aquí ya estoy del lado de Erika. Mira, Erika, la verdad que... O sea, o la gente que nos está viendo, todo súper televidente. Ey, yo primero, yo no creo en San Valentín y en esas vainas. A mí me pareció súper cool lo que puso Erika. Un gato ahí, como amargado. Ey, no me molesten. Pero lo que puso el mar... Oye, no tenía que poner nada. Ya sé por qué se separaron. ¡Ay, no! Ya sé por qué se separaron. Intense. Porque el mar es un suave nena. ¿Me explico? Las mujeres quieren un hombre. Suave nena. Y ese man, tú me decías a mí que un hombre tiene que ponerse poco de... No, mira, a mí me gusta un hombre con sentimientos que puedas abrir. ¿Tú viste lo que posteó? Oye, pero sí, tiene sentimientos. Posteó una lloradera. ¿Qué mujer? Una mujer quiere que un hombre la agarre la jamaque. No tiene que... Sí, sí, sí. Ay, el 14 de este río. Estos los patitos y la agüita. Pero mira, yo no creo en San Valentín. Pero yo tú vas a decir, una persona que no cree en San Valentín. Yo en San Valentín. O sea, San Valentín pasa y a mí qué me importa. Pero me parece que Erika Ander andaba muy bien por su lado. Ser soltera es lo mejor. ¿Tú quisiste San Valentín para ver? Ni me pregunten a mí qué hice en San Valentín. ¿Qué día fue San Valentín? Oye, ¿qué te parece gracioso lo que yo hice en San Valentín?